Conocida como mondongo, menudo, guatitas y gallos, la pancita surge desde la época de la conquista. Solo se les vendía piezas de carne buena a personas de tez blanca y adinerada. A gente de bajos recursos y de color solo se les vendía las tripas y patas. Se prepara de vísceras de res, cerdo y borrego. Es común que los mexicanos sirvan este platillo en fiestas, como bodas, 15 años, cumpleaños o cualquier otra celebración importante. Este platillo es uno de los mejores para curar la resaca por su consistencia caldosa. Te invitamos a probar una de las mejores pancitas de la Ciudad de México, famosa por tener más de 45 años elaborando esta delicia. Apúntale bien, antojitos Elsa, pancita estilo Michoacán, calle Esperanza número 43 en el centro de Azcapotzalco. Horario de jueves a martes de 6.30 a 14.30 horas. Elaboran tacos y sopes aproximadamente de 200 gramos. Tortillas hechas a mano, jugos, cervezas y una variedad de delicias. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.